Así lució el área de cajas de la Presidencia Municipal de Saltillo. Este martes será el último día donde aplica el estímulo del 15% de descuento a todo contribuyente que pague su impuesto predial. A partir de este miércoles, acorde a lo aprobado en la Ley de Ingresos, se le respetará el 10%. También continúa la oportunidad de ciudadanos cumplidos en este pago de ser el ganador de uno de los cinco automóviles último modelo que se sortearán en el Ayuntamiento de Saltillo. Será los próximos días cuando se sorteen los primeros vehículos con los ciudadanos que realizaron su pago en el transcurso del mes de enero. En febrero y marzo continuarán los estímulos del 10 y 5% respectivamente. En el caso de no resultar ganador en el sorteo de esta semana, el contribuyente podrá seguir participando en los dos siguientes sorteos de dos autos en febrero y uno más en marzo. Con la imagen de Marco Gamis para RSG Informo, Enrique Hurtado.